Ahí está Carolina Herrera, nuestra doctora. Vamos a hablar del estrés de final de año. Aumenta la gastritis, aumenta la posibilidad de colon irritable. Eso en el tiempo puede provocar un cáncer. ¡No! ¡Estamos preocupados! Pero más inmediato también puede aumentar de peso y aumentar el síndrome metabólico en las personas. Huyncha de medir en la casa. Si usted es hombre y tiene entre 102 y 90 centímetros y 94 centímetros de perímetro de cintura, está en riesgo de síndrome metabólico. Y si es mujer y tiene más de 80 centímetros de cintura, también es riesgo. Pero hoy día estamos hablando de la gastritis. Y la gastritis es un síntoma común, es una patología común en estos días. Porque el estómago, que es un estupendo órgano y que aguanta mucha cosa, y que lo tenemos acá. Nosotros hablamos de gastritis y de repente las personas dicen, tengo gastritis y señalan todo el abdomen. Y en realidad la gastritis lo que afecta es el estómago, que es este órgano que está aquí. Es más alta. La gastritis está como aquí, entre el tórax y el abdomen. Este dolor que quema, que tiene asociación con náuseas, con vómitos, con sensación de plenitud, es la gastritis. ¿Y por qué se produce? Porque el estómago tiene un mecanismo de balance, de producción de ácido y de cuando se desbalancea esto y disminuye esa capa de protección, entonces hay dolor, el ácido carcome, por decirlo así, la mucosa, y se produce el síntoma de la gastritis. Pero ¿cómo uno lo identifica, doctora? Así fácil, porque de repente uno dice, parece que es colo, no, es gastritis, no, parece que es reflujo. ¿Cómo uno identifica esos dolores? Tres cosas para diferenciarlos, Carolina, perfectamente. El reflujo gastroesofágico, que también puede ser parte del síndrome de la gastritis, tiene como característica que es una quemazón detrás del esternón que sube hacia la boca y termina en una sensación de ácido en la boca. Se aumenta cuando la gente está acostada, claro, y produce sensación de dolor muy, muy persistente, que es distinto al dolor coronario, que se viene y va, pero esto es un dolor persistente y tiene que ver con la posición acostada en la noche. El colon irritable se caracteriza por un dolor que es cólico, y eso significa que es un dolor que aprieta, aprieta, aprieta y luego suelta. Mientras que esto es una sensación de dolor persistente en la boca del estómago, en el epigastrio. Sí. Y eso siempre después de alguna comida, después de alguna situación de estrés, por ejemplo, de, como se dice en buen chileno, pasé rabia. Felipito, vamos al tiro entonces, a sacar los mitos. ¿Qué quieres? Ah, ya. Los mitos. Vamos. Con clases, doctora. Me gustó, la doctora nos enseña. Doctora, por favor. Ok, pregunta. ¿Creen ustedes que el alcohol puede producir gastritis? Obvio. 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 Qué fácil su pregunta, doctora. Vamos a sacar un 7. Háganse una pregunta más difícil, doctora. Ok, pregunta. La historia... Inspector. Sí. La historia familiar de una persona, en términos de sus enfermedades, ¿puede producir gastritis o puede aumentar o predisponer a la gastritis? No, francamente no creo. No, no. No, fíjese. ¡Falso! ¡Falso, falso, falso! ¡No! ¡Sí! ¡Era un cazabón! Y es muy importante, por lo tanto, si en su familia, la mamá, el papá, los hermanos sufren de gastritis, es altamente probable que en su caso también ocurra esto. ¿Se hereda la gastritis? No es que se herede, sino que las condiciones fisiológicas de la persona son más... Propensas. Lo hacen más propensas, pero también tiene que ver con los hábitos alimentarios de la persona y de la familia. Si uno come y está acostumbrado a cenar de noche, y sobre todo en estas fechas de fin de año, cena tarde, comida grasa... ¿Qué manera de comer, ah? ...el vaciamiento gástrico se enlentece y por lo tanto vamos a tener cada vez más dolor. El inspector. ¿Estamos? Obvio. Ya. Pero ahorita, estrés. ¿El estrés puede producir gastritis o puede aumentarlo? Sí, yo creo que sí. Sin duda. Eso debe pasar a mí cuando la ve usted, doctor. Ah, sí, ah. Obvio. No me estreso, no me estreso. Ya, a ver. ¿Qué dijo el inspector? Que cuando la ve se estresa. Sí. Ok. Sí. Lo van a retar. Y hay dos tipos de estrés muy importantes. El estrés ambiental, el estrés de nuestra vida, pero también el estrés fisiológico. Una persona hospitalizada en una unidad de paciente crítico, por ejemplo, llena, claro, está inconsciente, pero tiene un estrés fisiológico que significa que ahí es mucho más frecuente que tenga sangramiento digestivo. En la vida común y corriente, la gente que está estresada y sobre todo en esta época, sí puede aumentar estos síntomas. Ojo con esto y no sé si ya lo he dicho con suficiente claridad. La gastritis se produce por mecanismos de desbalance entre la protección y la agresión. Y ahora vamos a los mecanismos agresivos. El café, por ejemplo, ¿produce gastritis? La lógica dice que sí. No, pues Felipe. No. No produce gastritis. Es difícil, doctora. No la produce, pero sí la aumenta si tú abusas de la cantidad al día. Por lo tanto, sí la vamos a poner acá. Pero no que es irritante el café. Claro, pero no es que en un estómago sano, si tú tomas café te va a producir gastritis. Porque en un estómago sano no hay problema, pero si tienes una gastritis... Pero como hacemos acá, que nos dan tres tazas al tiro, no nos dan nunca desayuno. Yo creo que sí le dan suficiente desayuno. Entonces, café a secas a la vagina. A mi inspector. Fuera. Oiga. Ya. ¿Cómo que no le dan desayuno? No, él... Siguiente pregunta. Ya, Rafita. Iuprofeno. Tú me tienes ahí en el hombro y eso. No, no, no hay nada mejor como el ibuprofeno o el paracetamol, tomarlo indiscriminadamente porque hace muy bien para la rama. Eso, hacemos un llamado a la gente para que tome y tome. Tome. Aunque estén a la rama. Bueno, entonces habría que decir que los antiinflamatorios como el ibuprofeno inhibe la producción de prostaglandinas, que eso en castellano significa que disminuyen la producción de protección gástrica. Por lo tanto, al disminuir la protección gástrica, cualquier factor, por ejemplo, la comida picante, la comida grasa, el café, en fin, va a aumentar los síntomas. Y el paracetamol, si bien va más abajo, también puede producir gastritis. Ojo con el ácido acetil salicílico, la aspirina, que tiene dos mecanismos de daño. Uno que es sistémico porque inhibe las prostaglandinas y otro que es directo al caer la tableta en el estómago, erosiona y puede producir una úlcera. Eso yo lo sabía, no así el paracetamol que es mi amigo fiel. Chifo. ¿El reflujo es un síntoma o es una causante de la gastritis? Es una consecuencia. Síntoma. Síntoma. Bueno, puede ser ambas cosas. Porque resulta... No, no. Pero no le han achuntado ni una. No, no, no. No le han achuntado. Y ahora, dos. El cigarrillo. ¿Tiene algo que ver el cigarrillo que se inhala con la gastritis? Por supuesto que sí. A ver, desarrolla tu vida, Felipe. Por supuesto que sí. Por la gran cantidad de químicos que tiene el cigarrillo, doctora. Como por ejemplo, entre otros, veneno para ratones. Ah, sí. ¿De verdad? A ver, ¿es peor que el veneno para ratones? Peor. Sí. Pero ya, el alquitrán, todos sabemos de eso, pero veneno para ratones. 50 sustancias cancerígenas conocidas, el cigarrillo, pero también produce una falta de oxigenación que eso repercute en que la mucosa tiene menos defensa. Y por lo tanto... Por lo tanto, produce... Por supuesto que produce. O sea, el cigarrillo contiene una bolita de racumín del veneno para ratones. ¿Racumín? Eso ya no se vende. ¿Sí se vende? Sí. Racumín es un clásico. O sea, yo tuve visitas a veces. Varios veces. El otro día me encontré con... Ya. Inspector, a ver si se repone de su última aseveración. Después del corte de pelo. La menta. La menta es muy buena. A la inspectora le gusta mucho la menta propia. ¿Qué piensa usted? Que la hierba, la agüita... Inspector, no copie, no copie. No, que la menta lo irrita a uno así como lo irrita. Ver que usted no me responde nada. Sí, produce gastritis. Produce gastritis. Pero es que la agüita de menta, la menta de esa... Curiosamente, curiosamente, y hoy yo llamé a una gastroenteróloga mía que a mí, a Jimenita Bermúdez, que me dijo, y la menta también produce gastritis. Diabla, ¿sí ella? Sí, diabla, sí, diabla, sí. Diabla, sí. Oye, doctora, ¿cómo tú? Gracias por venir con todos sus recuerdos. Yo, por ejemplo, voy a comer y después de comer siempre bebí una agüita menta. Exacto. Bueno, hay cosas que nosotros hemos hecho por años y que pensábamos que eran estupendas y no eran tan estupendas. Yo quería medir el contorno del... Bueno, ahí entramos al tema del alcohol. El alcohol, recuerden, malo si uno toma más de dos unidades, dos copas de vino al día. Malo. Malo. Malo si uno toma todos los días una unidad, una copa de destilado. Ah, malo. ¿Cuánto era? Claudio, escucha. Y eso ya. ¿Cuánto era el contorno? A ver, ¿cómo estamos aquí? No se lo aprete, no se lo aprete. Uh, aquí estamos en un problema porque tiene... Respire, respire. 100 centímetros de cintura. Tiene más guata que pone parado. O sea que él está en riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo de síndrome metabólico es la obesidad abdominal. No es cuán gordo tenga uno las extremidades y otras partes. Vengan para acá, por favor. A ver, vamos para allá. Vamos para que nos vea mejor. Y después, Felipe, prepárate. Queremos ver el fenómeno más cerca. Oye. Sáquese la camisa, inspector. Míralo, Carolina. Ya. ¿Por qué esto es importante? Porque la obesidad abdominal, no digo que la tenga inspector, pero casi sí. Pero casi sí. No quiero decirlo. Dígale, guardón, no va, dígale. Claro. Esto es lo que significa que las vísceras, esto que está acá, están... ¿Cómo serán las vísceras del inspector? No, no están inflamadas, están llenas. Y recubiertas de grasa. Por lo tanto, tiene que bajar, tiene que bajar la cintura. Felipe, ven. ¿Sí? No, yo paso, yo paso. Felipe, Felipe, ven. Sin chaqueta. Oye, si tuve que pedir la guata. Sí. Y las caderas. No, pero la cintura nos basta. ¿Pero la cadera sirve también? Pero la cintura es mucho más... Yo no sé si este es en horario adecuado. Ah, sí, sí. Resulta que la medicina había ofrecido otros índices más complejos. ¿Y cuánto? Todo lo mismo. ¡Claro! La cara es 107. 107, ya, pero es que es muy alto. Y esto es... Dios mío, ya. Mira, esto es una aproximación. Lo que pasa es que el índice de masa corporal es una medición compleja. Obvio. El peso dividido por la talla al cuadrado. En Chile es muy complejo. Pero, doctora, ¿siento cuánto tengo? 107. 107 es malo igual. Sí. Sí, es pésimo. No, no es pésimo, pero... ¿Por qué es malo? Porque eso refleja la cantidad de grasa que hay en las vísceras. Y esa es la grasa que es activa. Pero no tiene guata. No. Pero tengo rollo. Pues tiene normático. Pero tiene un poquito de grasa. Que recubre los órganos. Y eso es el peligro. Ahora, tú... No voy a la clínica ahora. Ojo con eso. No es... No es... El rollito de atrás no es el peligroso para el sistema cardiovascular. ¿Sino qué? Es la grasa abdominal. Ah, menos mal. Y por eso, la recomendación... La recomendación es comida sana. Sí. Fibra. Sí. Pocos hidratos de carbono, que son realmente la plaga del siglo. El azúcar es nuestro verdadero enemigo. Pero no es el azúcar de una comida. Es las dos cucharaditas de azúcar que nos comemos todos los días. Así me tiene flaco. Yo le hago acá su tape. Está estupendo. Está estupendo. Para el perro... Oye, el bicicleta, este gajo tiene menos carne. ¡Cuánta tontero! ¡Estupendo! El único que pasó... 86. ¡No! Está arreglado. 16 kilómetros por todos los días. Vamos a seguir viendo otras partes. No. Con eso estamos perfectos. Con eso estamos perfectos. Con eso estamos perfectos. Fito Páez. Fito Páez. Fito Páez. No, Fito no está. Fito Páez. No, aquí están todos muy bien. Y están... Fito Páez. Está en fitness. Fito, Fito Páez. Pero Fito, ¿qué estáis haciendo escondido ahí? Fito, Fito. Dale, dale. Oye, vos estáis durmiendo ya, ¿eh? ¡Chuá! ¿Qué haces? Yo no soy muy delgado. A ver. A ver. Y cuando sos muy flaco, ¿no hay riesgo? No. ¿No tienes menos cintura que yo? No, en este país hay que cambiar... Tienes que comer... Este país ha engordado el ojo, porque en realidad pensamos... Sí, hemos pensado... Está tu cinturita, está estupendo. Pero no tenga la doctora para que no me pregunte a mí. Estás estupendo. No cambies nunca. No cambies nunca. No cambies nunca. No cambies nunca. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Listo. Sigue durmiendo ya. Ahora hay más que decirlo. Pero, Fito. Estaba haciendo todo y escondido en toda la pieza. La carola ahora. Vamos. La carola. Espérate. ¿Tiene la cintura? Sí. No, pero... 64. 64. 64. Perfecta. 64. La medida perfecta no es 60. Pero ella mide... Ah, no sé yo. No sé yo. No, no. Perfecta. Ahora, yo tengo que hacer... ¿Cuál era? Menos de 80. Menos de 80. Yo tengo que hacer una confesión. ¿Cuál? Cuando partimos... No, cuando partimos este año... Momento, momento. Cuando yo partimos... Y esa es mi confesión. Yo tenía 103 de cintura. Sí, yo. Casi lo mismo que yo, doctora. Entonces, ahora dije... No puedo estar diciendo cosas que yo no haga. Por lo tanto, yo hago ahora ejercicio tres veces por semana. Se nota, doctora. Se nota. No. Vamos. Y ahora tengo 88, señor. ¿La puedo medir? Bien. Pero con delante... Con delante, no me lo voy a apretar bien. Apreta, apretar. El inspector quería medirla. 87. ¿Pero doctora? Vamos. 87. ¡Dóctora! ¡Bien! Vamos, que se puede. Perdón. Yo tengo 107. No estoy mal. Muy mal. No, muy mal. Pero que fui alto. Para el promedio es muy alto. 107. ¿Usted dijo que tenía cuánto antes? ¿104? ¿104? ¿103? Ya, y ahora tiene 87. Por favor, ¿cómo logró reducir eso? Con un personal trainer. Muchas gracias, doctora. Tres veces por semana. Muy amable, doctora. Cree que había una cosa más simple. No, no. Tres veces por semana. Cree que había algo más simple. Una hora. Una hora. Es la única forma. Es la única forma. Y, curiosamente, para efectos de bajar la grasa, no sirve tanto el correr, sino que sirve hacer ejercicio que sea cardiotórico y eso significa... ¿Como cuál? Multicuncional. Es que abdominales, saltos, caminar rápido, caminar rápido. Eso es lo más sencillo. Bueno, ejercicio, bailar. Bailar. Sirve mucho. Para los diabéticos, la recomendación es bailar tres veces por semana después del almuerzo. ¿Ah, sí? Tiene media hora y con eso, pero bailar, bailar. O sea, la clase suba, lo mejor. Pero la suba, las personas de edad es un poco arriesgado. Bailar en su casa. Lambada también, dijo. Dios mío. Pregunta. ¿Algo tiene en el cerebro? Sí, sí. El cerebro es el cerebro. 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 Tendría que decir yo también con protección y con sensatez. Claro. O sea, que sea con una persona conocida. Ojalá con pareja estable. Ojalá conocida. Claro. Bueno. Y el que puede, puede, aclaro. Tania, que me decían, no escuché la voz, está muy concepto. No, que vamos a despedir a la doctora. Ah. A medirse. Oye, Lolo, que va a ser el inspector. Empezó con los ejercicios porque estudió.